Hoy, desde Casa de Caramelo, me gustaría enseñaros este libro llamado Tengo un volcán, escrito por Miriam Tirado con ilustraciones de Joan Turú, de la editorial Carambuco, recomendado para niños y niñas a partir de 6 años de edad en adelante, con un total de 28 páginas y de tapa dura. Este cuento, historia, trata sobre la respiración consciente al servicio del trabajo con emociones. A diferencia de otras publicaciones para bebés basadas en el objeto palabra, combina el formato cartón con el contenido narrativo y fomenta las experiencias compartidas entre adultos y la primera infancia. Incluye doble página con consejos de la autora. Alba no lo sabía, pero tiene un volcán en su interior, más o menos entre el ombligo y las costillas. A veces, el volcán se enciende y explota. Entonces, el fuego lo quema todo y Alba sufre y se asusta todo a la vez. Pero una noche, una pequeña edad le explica qué puede hacer cuando se enfada y le enseña un truco que la llevará a descubrir sensaciones totalmente inesperadas. Un libro para introducir a los peques en el proceso de la lectura de una forma lúdica y totalmente divertida. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra tienda online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo, te dejo el enlace directo a la misma. Además, aparecen consejos para la familia y un código QR para entrar en la página y descargarlo. No olvidéis seguirnos en nuestro canal, donde seguiremos ofreciéndote novedades de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.